Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El día de hoy quiero mostrarte un pequeño resumen de lo que se vivió este fin de semana en el Foro del Lago, pues una banda de metal sinfónico épica vino aquí a León para cerrar su tour por México. Acompáñame a ver este resumen. Bueno, nos encontramos con el señor David, quien trajo a su pequeñita. ¿Cómo se siente de compartir a lo mejor este momento con su hija? Bien, justamente su cumpleaños es mañana y parte del regalo de cumpleaños que pidió fue venir al concierto. ¿Tú pediste venir aquí? Sí, sí. Sí, sí pedí eso. ¿Pero por qué lo pediste? ¿Te gusta mucho o poquito? No, la verdad sí soy fan de épica. ¿Te sientes feliz de estar aquí con tu papi? Sí. No, no. ¡No! No, 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 no. ¡Hasta la vista! ¡Suscríbete!